Bienvenidos y bienvenidas al huerto. Mi nombre es Adrián, los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a el huerto de Adrián. Bien, el día de hoy vamos a ver una aromática que no puede faltar en el huerto. Esta es una planta aromática, se llama romero. Yo creo que la conocen en muchas partes del mundo, ya que es muy famosa, tanto por los valores medicinales que tiene esta planta. Es muy buena y la verdad no te puede faltar en el huerto. Bien, ahora de lo que les vengo a hablar es de la floración. Bueno, si se dan cuenta ahorita tiene estas florecitas de color morado, morado o violeta más o menos. Esta floración empieza más o menos en la temporada de primavera, verano. Cuando esta termina de florear es cuando nos empieza a dar la semilla. Las semillas las vamos a encontrar en estas pequeñas hojitas que parecen conitos, son de color café. Cuando ya estén de ese color es tiempo de sacar nuestras semillas. ¿Y para qué? Pues para empezar a reproducir nuevamente nuestra planta. Aquí en el huerto vamos a reproducirla tanto por semilla y por esqueje. La verdad yo prefiero más la semilla, me gusta más poner a germinar nuestras semillas y ver cómo es el desarrollo y el crecimiento de estas plantas. La verdad por esquejes no me gusta tanto. Yo para ser sincero prefiero mil veces la semilla, 100% semilla. Me gusta, me gusta hacerlo, me gusta esperar el tiempo en el que germinan. Ahorita estamos en tiempo. La semilla la empezamos a sacar ahorita en otoño. Entonces, estamos a muy buen tiempo para empezar a sacar nuestra semilla y empezar a germinarla. Ya que si la germinamos ahorita, en la primavera ya estaremos con nuestra producción de romero nuevamente. Entonces, los invito a todos, vamos a ver, vamos a quitar lo que les dije, estas hojitas, estas hojitas café, espero que se vean bien. Aquí. Y aquí dentro generalmente pues vienen las semillas. Hay que tener mucho cuidado ya que si la tenemos en el viento, las llega a tirar o los pajaritos no las llegan a comer. Miren, aquí está. Esta es la semilla. Ya sacamos una y ese es el tamaño de las semillas que tienen dentro. Solamente pudimos sacar una semilla de esta hojita, pero vamos a ver las demás. Y pues también solamente una semilla. Llegan a tener hasta tres semillas, este, estas hojitas. Aquí están. No son muy pequeñas, pero tampoco son muy grandes. Entonces, se pueden, la ventaja es que se pueden manipular. A comparación de otras aromáticas, estas se pueden manipular muy fácilmente. No se va a alcanzar a ver, pero esta trae dos semillas. Ah, tres semillas. Aquí están, trajo tres semillas. Por lo general es lo que trae cada hojita. Tres semillas. Bien, ya terminamos de sacar la mayor parte de la semilla. Y pues aquí están. Son, son bastantes. Son cerca de 30 semillas. Y pues todavía no terminamos de, de sacar todas. Bueno, falta que se sequen un poquito más algunas. Entonces vamos a estar sacando las otras un poquito más adelante. Pero, 30 semillas, muy buenas. Y que el 50% nos llegue a germinar, pues muy bueno también, ¿verdad? Entonces vamos a tener, pues bastantes plantas de romero o arbusto de romero. Este pequeño arbusto es una planta rústica. Entonces, no, no es muy exigente en cuanto a la tierra. Le gusta también la, la tierra arcillosa. No tiene ningún problema. Se adapta muy fácil. Llega a crecer hasta casi metro y medio o dos metros de esta, esta plantita. Dependiendo en donde la, en donde la plantes. Yo, yo les sugiero plantarla en una, en una maceta que tenga buen tamaño. Buen, para que se pueda desarrollar muy bien en ella. Ahorita está pequeña. La acabamos de adquirir. No tiene mucho. Entonces apenas está creciendo y la vamos a trasplantar a una maceta, pues mucho más grande. Entonces, como les decía, esta, esta planta, pues es famosa, tanto por ser una planta medicinal y por ser una planta que le, le va a dar, pues, ese sazón que necesitan mucho, muchos guisos o en especial la, la carne. Es muy buena para el sazón, para sazonar. Entonces la, la vamos a estar ocupando, pues, para muchas cosas, tanto para prepararnos un buen té, como para sazonar nuestra comida. Un buen condimento para nuestra comida. Entonces, espero que, que les haya sido de utilidad este pequeño tutorial de cómo extraer nuestras semillas de esta planta. Yo, estas plantas adaptan muy bien al sol. Son de sol definitivamente. Pero también se adaptan, también se llegan a adaptar a media sombra. El riego es muy importante. No dejen que su tierra se seque porque si no nuestra planta se muere. Yo, esta planta, cuando la tengo todos los días en el sol, la riego todos los días con riego suave. Si está muy fuerte el sol, se llega a secar muy rápido en nuestra tierra. Y si la tengo en la sombra, la riego dos veces por semana nada más. Ahorita, importante, la dejé de regar una semana porque la tenía yo dentro de casa. Pero, fue para que empezara a secarse, pero la parte de las semillas. Con eso, como no reciben agua o nutriente, el líquido. Entonces, se empieza a secar mucho más rápido para poder extraer la semilla. Si le estamos echando constantemente agua y agua y agua, la semilla tarda un poquito más en... Bueno, tarda un poquito más en darnos ya la semilla, en secarse estas hojitas para que nos dé la semilla. Entonces, un tip es eso, que la dejen de regar, por lo menos así, si la tienen en la sombra una semanita. Y van a ver que se van a empezar a secar estas hojitas para que nos dé muy rápido la semilla. Muy bien, espero les haya sido de utilidad esta información. No olviden suscribirse a mi canal, por favor. Compartan mi contenido y ayuden a crecer. Y vamos a estar sacando otros video tutoriales de otras plantas aromáticas que tenemos aquí en el huerto. Y de cómo reproducirlas. Entonces, ahorita vamos a sembrar, voy a sacar el video tutorial de cómo sembrar la semilla. Y después vamos a ir viendo el desarrollo de esta misma. Para que ustedes lo vean, paso a paso, que es muy fácil de cultivarlas. No es complicado y las podemos reproducir muy bien, ya sea en nuestra casa o en el huerto. Para que nunca nos falte esta planta aromática en casa. Muy, muy buena elección de plantas, si es que la tienen en casa. Muy rico aroma y les va a servir para muchas cosas. Entonces, por favor, ayudenme a compartir mi información. Y estamos en el huerto de Adrián. Suscríbanse, por favor, ayudenme a crecer. Miren, me gustó esta maceta para el romero. Tiene muy buena profundidad. Está, está bastante, bastante bien para nuestro romero. Entonces, yo creo que la vamos a trasplantar. Nuestra tierra es negra. Está muy bien, muy buena. Pero, les decía que, que esta al ser una planta rústica, la verdad, pues, en... Lo que sea en un suelo arcilloso, no importa, eh, se acoplan muy bien. Entonces, pues, vamos a trasplantar de una vez. Miren, lo que les decía, las dejé prácticamente unas semanas sin regar. Y vean, aguantó también muy bien. Aguantan las sequías, ahí también, no, no tiene problemas. Eso sí, el exceso de agua sí las llega a matar. Pues, se llegan a pudrir las raíces. Entonces, no, 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 este... Revisen que tengan muy buen drenaje sus macetas. Que no se les acumule o se encharque de agua. Estoy tratando de rescatar la bolsita para reutilizarla otra vez. Entonces, vean, así lo podemos hacer sin dañar la planta. Listo. Ya quería un trasplante, vean las raíces. Ya iban a salirse de la bolsa de cultivo. Entonces, ya era necesario, pues, un trasplante. La vamos a trasplantar aquí en nuestra maceta. Ya tenemos el lugar. Ya está. Listo. Vamos a presionar un poco para evitar las burbujas de aire. Y listo. Ya quedó hecho nuestro trasplante. Va a estar mucho mejor aquí en nuestro arbolito. En nuestro arbusto. En esta maceta. Y obviamente se va a reproducir mucho más. Importante. Cuando ésta se empieza a reproducir, pues, bastante. Lo que podemos hacer es podar. Pueden podar las ramitas. Y de estas mismas ramitas que lleguen a medir ya unos más de 15 centímetros. Estas las podemos volver a reproducir. Las cortamos. Y las reproducimos. Más adelante les voy a mostrar cómo podemos reproducir este romero. Por sus ramitas, vías quejes. Pero, recuerden que después de cada trasplante. Vamos a regar. Un buen riego. Para que nuestra planta no resienta. No se nos vaya a estresar y se nos seque. Entonces, vamos a regar. Muy bien. Y ya quedó listo nuestro trasplante. De nuestro romero. Muy fácil. Muy sencillo. No le tengan miedo. Háganlo. Eso sí. Les voy a dar una recomendación. Siempre que quieran hacer un trasplante. Háganlo después del mediodía. Cuando el sol ya esté en su punto. Y la tierra llegue a cierta temperatura. Más de 15 grados. Ya que si no lo hacemos así. Nuestras plantas se pueden llegar a secar. Resientan mucho el cambio. Entonces se seca. No aguanta. Entonces esa es mi recomendación. Por lo general yo no voy con lo de la luna. Que cuando se puede trasplantar o no. La verdad yo lo hago toda la época. Todo el año. En cualquier época. Mientras el sol esté fuerte. Y que la tierra. Que mi tierra me llegue a más de 15 grados. Fabuloso. Unos 20 grados. Mucho mejor. Y ya con eso ya trasplanta. Cuando llueve. O está nublado todo el día. No trasplanto nada. Porque entonces si lo he probado. Y si me han secado. Muchas plantas así. Entonces mi recomendación es esa. Después del mediodía. Vamos a trasplantar. Mientras. No lo hagan por favor. Así tempranito. No lo hagan. Entonces. Y también para los riegos. Yo generalmente las riego por las tardes. Ya que el sol se ocultó. Es cuando riego mis plantas. Es mi hora de esparcimiento. Aproximadamente me tardo unas dos horas en rayarlas. Pero me tomo mi tiempo. Hago riego suaves. Y con todas mis plantas. Después de que ya se ocultó el sol. Y es buen momento para rayarlas. Yo no lo hago en el día. Porque no siento que se quede la humedad. Se evapora muy rápido. Y cuando hace mucho sol en tiempo de verano. Llego a regar dos veces al día. Por si está muy fuerte el sol. Se me evapora muy rápido el agua. Y la tierra se empieza a sacar. Y no es bueno. Muy bien. Ya terminamos de trasplantar. Espero que estos consejos les funcionen. Y los lleven a cabo por favor. Cualquier duda o comentario que lleguen a tener. Por favor déjenme en los comentarios. Y con gusto los vamos contestando. Ah. Y no se olviden de suscribirse por favor. Recomienden mi canal. Ayúdenme a crecer. Aquí en el cuerpo. Suscríbanse por favor.